Al entregar el Centro de Salud con servicios ampliados, una unidad móvil y apoyos al campo con una inversión total de 37 millones de pesos, el gobernador Rafael Moreno Valle se comprometió a aportar recursos bajo el programa 2x1 para la rehabilitación de la imagen urbana en el Centro Histórico de Santiago, Miahuatlán. De igual forma, y acompañado por el secretario de Salud, Roberto Rivero, así como por el subsecretario de Desarrollo Rural, Rodrigo Riestra, el mandatario entregó una unidad móvil de salud al municipio de Miahuatlán, que tuvo un valor de 2.870.000 pesos y acciones de fortalecimiento al campo poblano por 650.500 pesos, que se destinaron a la compra de 7 mototractores y 600 plantas de pitaya para la reconversión productiva de 0.6 hectáreas de cultivo. Ante el diputado local por el Distrito Norte de Tehuacán, Sergio Gómez, Moreno Valle destacó que el Centro de Salud con servicios ampliados es una muestra más de su compromiso por trabajar con los 217 presidentes municipales, dejando de lado diferencias partidistas para beneficiar a los ciudadanos. Muchas gracias y por supuesto me da mucho gusto además que sea una obra que va a traer beneficios muy concretos a la gente, porque la salud es un derecho de todos los poblanos, no puede ser el privilegio de unos cuantos de los que tienen dinero para pagar un médico particular o ir a un hospital privado. Y en este sentido, cuando llegué al gobierno de Puebla, éramos el lugar 29 entre los estados del país en afiliación al Seguro Popular. Hoy tenemos la cobertura universal y esto se está traduciendo en obras, en equipos, en medicinas, en médicos y en enfermeras. Y ahí está, por ejemplo, el Hospital de la Mujer de Tehuacán, ahí está también por supuesto el Hospital General de Tehuacán, pero entiendo también que el primer punto de contacto entre los ciudadanos y los servicios de salud es normalmente un centro de salud. El centro de salud para un municipio como Imeahuatlán, que ya ha crecido, me pareció insuficiente. Recordarán que ya durante mi gobierno habíamos rehabilitado el centro de salud que tienen en la cabecera municipal, ahí en medio del Zócalo y había quedado bastante bien y sin embargo, cuando me pasaron el reporte del número de personas que se atendían, vimos que era insuficiente. Pero además no olvido que llegó mucha gente y me dijo, gobernador, tenemos un gran problema. El centro de salud, como todos los centros de salud en el estado, cierra a las cuatro de la tarde y entonces si nos enfermamos a medianoche no tenemos cómo resolver nuestro problema y por lo tanto tomamos la decisión de hacer este centro de salud de servicios ampliados que estará abierto siete días de la semana, 24 horas diarias. Así lo sostuvo el gobernador al destacar que a diferencia del centro de salud ubicado en el centro del municipio, el CESA estará abierto las 24 horas del día durante todo el año para ofrecer servicios de consulta, laboratorio, rayos X, ultrasonido y estimulación temprana entre otros. Asimismo reconoció las aportaciones del ayuntamiento que durante los próximos años cubrirá un monto de 4 millones 596 mil pesos para el pago del personal en el CESA y más de 600 mil pesos para la operación y mantenimiento de la unidad móvil de salud.